¡Para mí es libertad! ¡Para mí es libertad! ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Para mí es libertad! ¡Para mí es libertad! Y esto es mi testimonio. ¡Auja! Si supieras la falta que me haces, no dejarías que me mate este dolor. Vendrías conmigo aunque pase lo que pase, y escribirías lindas frases de este amor. Tú has construido lo más grande de mi vida, lo más difícil y lo más elemental. Has levantado como un roble de alegría, mi estado físico y mi vida espiritual. En otras palabras, ¡todo! Fiebre, de ti yo tengo fiebre, mi cuerpo tiene fiebre. ¡Ajá! 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 Mi corazón se llena de ilusión de que mi corazón tuvo una inspiración. ¡Ajá! 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 ¡Jajá! Y tú jugabas conmigo haciéndote cosquillita y curucucu aquí en el oído Enigma Cacarí, pa' que no juegas mi cariño, pa' que no juegas jamón Yo te he besado y no te benditeré, ven successes de calor Enigma Cacarí, para que no juegas mi cariño, pe parán